Todo está listo para un gran acontecimiento. Profesionalidad, entrega, raza, pasión, valor, magisterio, capacidad, vibrante, profundidad, quietud, temple, sobriedad, poder, fuerza, serenidad, ambición, naturalidad, torería, originalidad, gusto, creatividad, sorprendente, personalidad, genial. Unir tantas cualidades en un solo día, unir a tres extremeños, unir a tres triunfadores, unir a tres grandes figuras del toreo en un solo escenario, unir a Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Almendralejo, 15 de agosto, la gran cita del verano en Extremadura. ¿Te lo vas a perder? La revista Metrópolis asegura en una de sus publicaciones dirigidas al mundo del vino que el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo figura entre los mejores espacios de interpretación de la cultura del vino para este verano, apostando por este espacio como uno de los lugares relacionados con el vino para visitar. La oferta de la cultura del vino de Almendralejo se encuentra junto a la calificación de otras zonas como La Rioja, El Penedés, La Ribera del Duero, Valdepeñas, Toro o Aranda de Duero. En la publicación se asegura que son muchos los centros temáticos que promocionan y difunden la enorme cultura vinícola que hay en nuestro país. Uno de ellos, el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo.